Steady, baby You have created a monster and it will destroy you Esa naga ataque de miedo Como si fuera el Babadook, Babadook, Babadook Yo me vuelvo loco cuando le dan ganas de morderme el cuello Como si fuera el Babadook, Babadook, Babadook Como si fuera el Babadook, baby Solo bájalo hasta abajo, ande ese cabrón pa' el carajo Dale que vamos a armar el relajo, contigo encima y conmigo debajo Subele a la música pa' que se sienta el bajo Y retúmbete cuarto que vamos a reventarlo Sácate ese blon que ya estamos pa' fumarlo Mamita eres mía, ya tú tienes que aceptarlo Se me pone perrear y no tienes que estudiarlo Y adentro de foco son las 3 de la mañana Si me acerca lo vivo y me dice que tiene ganas Hablando pegaditos y fumando de la buena Ya está haciendo calor Y yo no sé por qué me hace sentir así, baby Take off your clothes and bring your body close to me, baby Esa naga hasta que da miedo Como si fuera el Babadook, Babadook, Babadook Yo me vuelvo loco cuando le dan ganas de morderme el cuello Como si fuera el Babadook, Babadook, Babadook Como si fuera el Babadook, baby Podemos hacer lo que tú quieras, nena Dímelo sin pena, que esta cuarentena Me llena con ganas de ti Con ganas de dártelo así, baby Cause you know I can treat your body right So baby won't you slide Come through this feel the vibe Solamente por una noche Esa naga hasta que da miedo Como si fuera el Babadook, Babadook, Babadook Yo me vuelvo loco cuando le dan ganas de morderme el cuello Como si fuera el Babadook, Babadook, Babadook Como si fuera el Babadook, baby Esta cuarentena ya me tiene lo que Ya me vuelvo loco cuando 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Stay with me, baby Y ya me vuelvo loco cuando